Las canciones compadre del señor John Sebastian con mucho cariño seguimos avanzando en vivo Se llama mi cómplice viejón le enviamos con gusto dice Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Hoy no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Música 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 Música